Justo a tiempo para el Día de San Valentín, el gobierno de Tailandia reparte unas pastillas a las que llama vitaminas muy mágicas entre potenciales madres para que impulsen la menguante tasa de natalidad del país. Empleados del gobierno salieron a las calles de Bangkok el martes para distribuir vitaminas prenatales por valor de un millón de bats, equivalente a 28.600 dólares. Las cápsulas contienen hierro y ácido fólico y se entregan a mujeres de entre 20 y 34 años. En Tailandia las parejas se casan menos y más tarde que antes, lo que resulta en menos nacimientos. La población del país creció solo 1.4% en 2015 frente al 2.7% registrado en 1970. Si la tendencia se mantiene, el crecimiento anual será negativo en 10 años, dijo este doctor. Por lo menos necesitamos mantener la tasa natal y no dejarla que disminuya más. También queremos asegurarnos de que los bebés nazcan sanos, dijo. El reparto de vitaminas forma parte de un programa llamado Campaña para que las mujeres tailandesas de mejillas sonrosadas tengan hijos para el país utilizando vitaminas muy mágicas. Rosalba Ruiz, Associated Press.